En el marco del Día de la Visibilidad Trans, pero también en todo el año, porque solo hay un día, pero todo el año debería de existir esta visibilidad, esta presencia de las mujeres trans, porque las mujeres trans son mujeres, digan lo que digan, y parece que se quieren visibilizar, que hay feministas que son trans excluyentes, y bueno, todo se empieza a convertir en un problema serio que creo que se está viviendo ahorita, y me encantaría que nos des tu opinión sobre este proceso tan terrible del feminismo y esta exclusión. Sí, pues bueno, lo primero es que el proceso terrible no es del feminismo en sí, sino es de la transfobia. Los feminismos varios tienen cada cual sus respectivos motivos de existencia, muy valiosos, hasta los feminismos radicales tienen muchas cosas que hay que defender y hay que proteger y hay que asegurarse que exista. Es el tema de que la gente que se agarra de los feminismos radicales para excusar una transfobia, me explico. Ahí es donde hay que echarle ojo, pero el punto es que primero que todos los días de son para que hablemos de un tema más de lo que normalmente hablamos, porque todos los días son los días de todos los días son los días de la mujer en general, no, y también de la visibilidad trans, lésbica, bisexual, aunque a mí me gusta y lo hago a modo de broma, porque soy comediante, burlarme de mis amigos y amigas bisexuales, donde les digo que los otros días sí se vuelven invisibles, porque eso es lo que hace la gente con las personas bisexuales y de repente las desaparece. Y es que es el día donde sí las puedes ver. De resto hay que dejar un platito con comida fuera de la casa y se desaparecerá, porque tu amiga, tu rumi bisexual irá. Pero bueno, son chistes. Eso es mi comedia. Volvamos a las cosas serias. En el tema de los feminismos en general está muy atrapado con tratar de final que es una mujer. Esto no es nada nuevo. De hecho, en los setentas se decía que las mujeres lesbianas no podían ser feministas porque técnicamente al no tener relación con hombres, entonces no están sujetas a ninguna presión patriarcal. Y había quienes decían que tú no puedes tener parte de esto. O sea, tú vuelves a tu casa a tu esposa. No, Juan, ¿cuál? ¿Cuál opresión? ¿De qué hablas? Y es real que también había mucha gente que vivía diciéndole a las lesbianas tú no eres una mujer de verdad hasta que eventualmente eso se cambió por medio de un chingo de trabajo de una cantidad de gente activista que se encargó de decirle a la gente, no, las lesbianas también son mujeres. Y ahora estamos enfrente al mundo porque ustedes seguramente alguien les habrá dicho que por algún motivo no son mujeres de verdad, ¿no? Eso, cuando vives en la diversidad, todas y todos y todos tenemos nuestra historia. ¿Qué desperdicio? No sé. Exacto. Esas historias sobran como nuestra, en nuestra vida de la bandera. Y entonces ahí hay algo como que decir acerca de cómo hay un tema de dinámicas de manejo de poder y el filo, o sea, al frente pues de este odio. Ahorita no lo llevamos las mujeres trans porque nos enfrentamos contra un grupo de teoristas que hablaban acerca de la discriminación contra la mujer como sujeto de sus genitales. Pero vivimos en un mundo donde la ciencia permite que sin importar cómo nazcas. Puedes vivir como te identifiques, ¿no? Eso para mí es bellísimo. No es considerar. Es que pensémoslo como si hablemos de la gente transnacional. Dos nanosegundos, sin importar en qué país nazcas, puedes vivir en otro. Saben eso? Es una época. No, no se podía decir casi, ¿no? Ya tenemos la tecnología para emigrar y los trámites legales y lo damos por hecho porque eso existe hace mucho tiempo, pero en una época de verdad que no se podía. Entonces, sabiendo que esto es algo que responde como al bello desarrollo de la humanidad, que permite que las mujeres, sin importar cómo nazcamos de nuestros genitales, somos mujeres, porque así lo vivimos, así nos identificamos. Entonces, pues claro que a ver quién salta a decir un momento, un momento, esto me choca con esto que aprendí yo de este escritor de 1909 y te pones a pensar un comer a la gente trans en 1909. Claro, claro, no, pero bueno, entonces el punto es que hay mucha discusión y mucho debate. Desafortunadamente es violento y ahorita eso es lo que está enfrente, no de como de la discusión de la gente trans, porque como persona trans tú llegas a cualquier lugar y de repente la gente se comienza a discutir si tú puedes existir y tú así de yo estoy en el baño, ¿no? Saben, es cuando me he hecho un centro al baño un segundo. No, los baños y la gente trans y no sé qué es que la gente se pelea, se está peleando y durísimo y yo no voy a dejar de existir, ¿sabes? Pero bueno, entonces mucho que hablar acerca de de dónde viene este distanciamiento hacia hacia la gente, sobre todo las mujeres trans. Pero pues sí, es verdad. En el peor de los casos, bueno, también se puede decir esto porque esto también es un privilegio. Mi gobierno lo avala, ¿no? Entonces, si vamos a poner en duda la entrada de mujer en mi pasaporte, pues tú también de una vez el cumpleaños, el nombre, el apellido, ¿no? Y cualquier ley, ¿no? Cualquier ley que esté inscrita. Entonces, sí, ya, ya, ya no, porque yo no quiero creer en esa ley. Es de pues, perdón, pero pues este que tú no creas en la ley no implica que no exista. Claro que hay que cuestionar un sinfín de lo que está en documentos legales, pero del otro lado, cuando se trata de esto, la discusión de que son mujeres ya está, ya es muy viejo, o sea, yo no estoy aquí para pedir permiso o perdón por ser mujer. Sí, pero bueno, entonces está eso justo enfrente, se anda enfrente como del ojo del huracán, casi no sé, en la tormenta loca. Aunque hay mucho más que hablar acerca del ser una persona transgénero, porque faltan tantas cosas, ¿no? La verdad es que la famosa estadística de la expectativa de vida sigue siendo una realidad y el problema, porque mucha gente que sale a decir estadística no es verdad. El problema es que no hay estadísticas en otro sentido. Una vez hablé con esta chica espectacular que hizo el mapa de feminicidios en México, que se ubican como lo, como lo, no sé si todavía lo hace así. Cuando yo hablé con ella, ella me decía, no, yo literal busco las noticias y cuando veo que anuncian un feminicidio, voy a Google Maps y pongo el pinto amarillo y tiene que tenía como un excelsito donde los iba documentando y de repente me dice los más difíciles de encontrar son los trans feminicidios o los que son de mujeres trans, los feminicidios de mujeres trans, porque no lo reportan así. Toca estar buscando hombre en vestido, no? Sí. Y ese es el otro tema bien que me puedo parar a que decirles los trans feminicidios no se investigan, pero honestamente los feminicidios tampoco, no historias de amigas que dejaron ahí al lado y la policía llegó y luego se fue todo eso. Pues sí, pero no hay que ser trans para que vivas. No claro. Esas historias y mi miedo en la calle. Pues sí, bienvenida a ser mujer, no todas esas cosas, pero el cómo se reporta el tema trans tenemos un problema porque nadie sabe cuánta gente trans hay y nadie sabe este. Bueno, una vez me dijeron que la ley de resignación de sexo genérica en documentos ya se usó, ya se aplicó más veces que la ley de matrimonio igualitario. Entiéndase ya se hicieron más cambios de nombre y género que lo que gente LGBT que se ha casado bajo la ley de matrimonio igualitario. Y entonces el activista que me dijo esto en su momento me dijo vea cómo era más importante, más necesario esto que el otro. Ambas son importantes. Me explico, pero pero el tema es que ahí hay una potencial media. Cuántas personas trans y siempre cae como cercando al 1 por ciento. Me explico, pero nadie sabe, nadie es hombres trans, menos se va a saber. Por lo menos se pasan bajo el radar y nadie se entera de nada porque no existe esta misoginia de juzgarles tanto por su apariencia, aunque sucede, sucede. No es lo que estoy diciendo que no esté ahí. Entonces la otra cosa que hay que hablar acerca en esto de la visibilidad trans es realmente cuántas personas trans somos, no? Y no lo digo como para bien o para mal. Solo nadie sabe y eso también es importante tener presente porque entonces no tenemos estadísticas de medicina, no tenemos estadísticas de educación, no tenemos estadísticas laborales. Saben cuánto tiempo yo buscando mujeres trans con empleo y no estoy hablando de independientes o youtubers o freelancers en empresas. Y no les miento que no he llegado a 10. Entonces yo sé que hay más mente, creo, pero hasta en los lugares más incluyentes. Sabemos, nos damos una pasada por el bellísimo Bright Connection. Bright Connection no sabe cuánta gente trans hay trabajando en las empresas del Bright Connection. Saben? Sí. Entonces hablando de la visibilidad de la gente trans, ahí tenemos un tema estadísticas y de paso también para toda la gente LGBT. Nadie sabe cuánta gente es LGBT en México. Una vez escuché una cifra al 10 por ciento, entonces 15 millones de personas LGBT. Y de dónde salió esa cifra al 10 por ciento? Ah, es el estándar OSD. Ah, ok. Eso no significa nada estadísticamente hablando, porque México es muy diferente. Estados Unidos y Canadá y los otros países del OECD de saber. Entonces eso también es tema. Aunque yo creo que cuando se trata de temas de la diversidad, hay una visión muy bonita y esto es lo que habla mucho. Veo esta Jessica Margin, activista que comenta que lo más difícil del tema de la visibilidad trans ahorita es que cuando no se nos da visibilidad, esto no solo es exclusivo de la gente trans, solamente que pasa mucho en el mundo trans pasa también en todas las otras letras de la diversidad. No es que se nos da luz y visibilidad desde la tristeza. Siempre. No, no conozco. Bueno, no sé. Conozco. Hay muy, muy, muy poquitas películas donde la gente no se ponga feliz que alguien transicionó. Sabe como que no sé. Siempre es este tema de todo lo que pasa, porque es más es difícil encontrar películas de temas trans donde la persona trans no valga como personaje porque transicionó saben como si hay una persona que ya transicionó y algo así no en vez de que la historia no sea la historia principal, el tema, el estrogol de estar pasando triste sola no esté alejada de la humanidad. Sí, sí, claro. Eso exacto. Donde además por lo general no es el estrogol de la persona trans, sino de la gente. Si es que la rodea. Pero pero bueno, eso de nuevo no es no es algo que le toca solo a la gente trans o nos toca solo a las personas trans, porque también sabemos que cuando se trata a ver es díganme si han escuchado esta película lesbica en una mujer se enamora de otra mujer, pero tiene una pareja que es hombre. Alguna vez han escuchado eso en algún tiempo? Yo lo digo mucho porque siempre nos quieren poner a las lesbianas como que nos enamoramos de otra mujer porque somos amigas de toda la vida, güey, porque te enamoraste del del sentimiento de la persona, porque estamos solas y nos quedamos, sabes ya solas y nadie. Y entonces el amor es que yo siempre paso mi campaña es güey a mí me gustan las dos. O sea, sabes yo como lesbiano pansexual, etcétera. Si voy a tener una relación con una mujer es porque me gusta sexualmente también y me quiero relacionar de otra forma y no nada más sabes? Así por el sentimiento de mi amiga y el dilema y el dilema de y pero ella tiene esposo, sabes? O yo tengo esposo. No es como ya. Ok, es la lesbiana. Los chicos gays siguen todavía atrapados bajo el salir del closet, no? Entonces cuántas historias LGBT se tratan acerca. Acá es solo un tema y eso también hay que hablarlo y tenerlo presente. Y lo que dice Jessica Justo es hay que levantar un poquito también el tema de la euforia de género, no por negar la disforia de género, que es lo que se habla siempre cuando habla de la gente trans no es así. Yo me veo en el espejo y no soy quien soy y hay una una narrativa que me choca mucho. Entiendo por qué le dicen algunas personas, pero yo creo que hay que me gustaría no invitar a que la gente se salga de eso donde se habla acerca de estoy en el cuerpo equivocado, no? Ah, sí, sí, sí. Eso es como decir como lesbiana. Es que me gustan las mujeres porque pues me atrae el género equivocado. Sí, sí, sí. Yo soy una mujer trans porque a mí me encanta mi cuerpo y yo declaro hegemonía sobre mi cuerpo. Hago lo que quiera con él y de paso el modificar mi cuerpo no es lo que me hace mujer. Ahora habrá quien lo siente diferente, pero pero yo transiciono más porque me encanta mi transición y vivo euforia de género que porque me choque ser vato, no? Aunque también me choca, no? Sí. Y entonces hay algo ahí donde no se reluce, no se pone ahí en bonito lo chido que es el ser una persona, la diversidad en general, eh? A la diversidad tenemos todas las palomillas de el ser líderes para cualquier rubro, por ejemplo empresarial, no? Porque ya sabemos organizar, no sabemos comunicar, entendemos el cómo manejar dificultades. Si le puedo decir a nuestros papás, sabes qué chido? Me iba a vivir solo y iba a hacer lo que yo no sé qué. También le puedo decir a nuestros jefes. Oye, está robando. Me explico y puedo seguir. Hay cosas tan bonitas de una persona, la diversidad que no se aprecian porque lo único que se comunica son las tristes historias. Así que la visibilidad trans vale la pena también levantar un poquito el agua y no ya hay que hablar de las historias chidas. Las historias bonitas y bonitas de la gente. Exacto, exacto. Y de esas historias bonitas of que creo que tienes de toda la razón, no? Las en las películas, digamos que la representación trans está enfocada en este, en esta tragedia para la familia y en este, esta no aceptación y no reconocimiento de una persona, no? Entonces ahí está el problema, no? Y se y se ve en las películas, pero qué pasa en la representación también en medios de comunicación, al igual que que no sabemos cuánta gente trans hay. Pues bueno, cuántas personas vemos en los medios, no? Son, son pocas, pero están y ahí radica la importancia, pero no solo en medios, también en otros espacios como bueno, off, tú me compartiste de la primera piloto trans mexicana, no? O sea, es una historia de superación, es, es bonita y, y esas historias también son importantes. Entonces también luego en los medios y y y bueno, hablo de parte homosensual que luego nos daban de retroalimentación, que casi todas las noticias eran negativas. Entonces nos enfocamos en sacar. Ahora es entrevistar a a a a personajes trans que están haciendo cosas padres y y ahí están. Entonces tú, tú que nos recomiendas a todos a quien seguimos, quienes están en los medios que representen, que que podamos estar en contacto. Tú cómo ves el tema de la representación? No hay suficiente. Sonar un poco horrible con esto, pero ya no le den cuerda a la gente LGBT en los medios masivos. Es horrible decir eso porque sí hay que hacerlo, saben? O sea, y hay gente LGBT que están los medios, pero por ejemplo ahorita hace nada. Un medio masivo muy conocido aquí en México no solo le borró dos publicaciones a una compañera trans periodista, sino que luego mágicamente dos semanas después de que salió el clóset o tres, una cosa así, pero donde que sus publicaciones y mucho después de que salió la corren, no? Y o bueno, sale, sale, no, 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 no sé nada detrás de esta historia, pero sí un poquito de no puedo creer que se puso a hablar de temas trans en el medio y mágicamente encontró la censuraron en nuestra cara, la censuraron, lo vimos todos, o sea, total, total. Y hoy, hoy justo me preguntan, que otras periodistas transa y yo así de bueno, hay un nombre, pero no sé si lo puedo compartir porque no está abiertamente hablando del tema trans y está hablando para. Pero el tema aquí es que he aprendido como persona la diversidad, que la visión de los medios es muy tibia con la gente, la diversidad y por eso estamos donde estamos. Asumen que la audiencia no es diversa, entonces por eso los temas de la diversidad siempre los agarra antes del, pero hay que explicarlos a ver cuál es la diferencia entre bisexual y lesbiana y es como de otra vez. Avancemos la narrativa hablemos de cosas más profundas, pero no. Y entonces los medios desafortunadamente en últimas digo si nos ponemos fatalistas, yo sí me gustaría dejar en la mesa que están castigando a la gente la diversidad. Miren Disney ahorita que está reivindicando a sus villanos y sus villanas, pero en la era del renacimiento de Disney, o sea Sirenita, Rey León, cuando Disney explotó con sus películas animadas, todos y todas las villanas eran queer. Sí, queer. Sí, sí. Y hay un algo donde nos cuentan la triste historia del pobre de Carlos que salió del closet como bisexual o gay y entonces su papá lo corrió. Y los medios van a entrevistar a Carlos y la verdad es que sí hay que hablar de Carlos, no? Pero entonces la historia de Carlos es esta triste historia del pobrecito que le tocó ir de casa y comenzar en ceros, pero se superó no y no y el piano dramático en el fondo. Sí, si hay que contar esas cosas, pero luego no se toman el tiempo de ir con el papá a decirle y por qué corre a su hijo, no? Claro. Como que se agarran de lo triste, de lo no. Una vez una persona entrevistándome en casa que me dice cuánto sufriste por tu familia? Yo pues mi familia aceptó y cuánto sufriste por tu trabajo? Yo pues yo soy empresaria, entonces yo le dije a mis empleados al salir del closet que si no les gusta tener una jefa trans que se pueden ir, no? Y cuánto sufriste con los documentos? No, pues a mí me dio mis documentos y le seguía. Cuánto sufriste? Cuánto? Fíjate como de güey? Párenle, no? Yo le llamo porno sufrimiento porque les encanta enfocarse en eso. Y entonces la verdad es que es lo hable la gente LGBT que sí llega a los medios masivos y se posiciona desde un modo correcto de contar las historias. Por ejemplo, en Colombia ahorita hay no una, sino creo que dos presentadoras de la tele que son abiertamente transgénero. En Argentina creo que también en Chile creo que también acaba de lanzar una novela con la protagonista trans. No, esto también en Colombia. Aquí en México las personas de la tele abiertamente transgénero, desafortunadamente siempre somos las invitadas para hablar del tema trans, no? Sí. Entonces estoy yo. Está Carla Sofía, quien va mucho a Televisa y solamente la entrevistan todo el día, pero no, no, no veo que esté haciendo proyectos. Yo estoy en Canal 11 de paso, me dieron espacio en un show de tele muy reducido, pero ahí voy a estar. Hoy me contó una historia muy divertida de alguien que decía, ah, es Canal 11, no es Canal One. Bueno, pues estoy en esa parte. Es usando Nela por contarme esa historia, pero el tema es que los medios entonces tienen un tema donde, donde no, no saben hablar de la gente, la diversidad porque asumen que quienes consumen no es gente diversa. Sí. Y entonces yo ya en mi corazoncito ya me rendí y dije, por qué le sigo rascando a querer que el cine nos cuente nuestras historias y que la teleno no los mejores lugares para escuchar nuestras historias son nuestros lugares. Entonces los mejores medios son los medios independientes que están haciendo cosas para hablar desde ese. Así como cuando me dicen es que tienes que estudiar biología básica. Yo le digo permíteme y te presento mi libro de biología avanzada. No lo mismo en los medios vacíos están atrapados en diversidad básica y no saben que hay números decimales. Entonces hay que darles diversidad avanzada, pero ya ya me rendí con pedírselos en vez de estar diciendo, pero por qué no lo hacen? Pero es como Sanque apoyemos a youtubers, a podcasters, a este esfuerzo, a los medios independientes, a tuiteros, tuiteras, a tic tokers. Y ahí es donde están las historias de verdad. Y si se fijan en contra points, es una bomba de comunicadora en Estados Unidos. Hablando de temas trans y ahora tenemos filosofía en el Reino Unido y hay lo que quieran en gente espectacular, que todo el mundo viene del mundo independiente, porque hasta en la música con la cantidad de músicos y músicas que conozco que me dicen no es que si yo hablo de eso me van a decir de cosas y es como de güey sal del clóset, pero no puedo. No sé yo lo puedo decir. Alguien nadie puede sacar nadie al clóset, pero si un poquito de de es que lo que lo que se ve no se pregunta eso ya guarden esos guarden los ochentas en un cajón. Ya supone que estamos en otro momento de la vida y me parece bien interesante lo que dices justo. Yo lo he platicado. Alguna vez lo platiqué con con León, un queridísimo amigo hombre trans que decía justo no como que esto de estar buscando y que entonces me represente absolutamente todas las realidades cuando las realidades de la diversidad son absolutamente diferentes. Que yo sea una mujer lesbiana no quiere decir que me voy a identificar con exactamente la película o la comunicadora que está ahí porque no es mi misma lenchitud, no desde ahí, etcétera. Entonces decía justo. Creo que lo importante sería entonces reconocernos entre nosotros. Primero que yo sea mi primer punto de ejemplo, no quién soy la que quiero ser, no y entre nosotras y yo puedo admirar a una mujer lesbiana bisexual que es Mildred, por ejemplo, una mujer trans tan chingona como eres tú, sabes aquí, sabes como también entre nosotros de repente no estar esperando que si se abran las puertas y estar esperando a que las instituciones no llámese cuando hablábamos que estuvimos hablando de esto de la iglesia y que el Vaticano que si nos da o no la bendición, etcétera, nosotros de comunicación tradicionales que televisa, que si la Rosa de Guadalupe, que entonces cosas que sabes, pues más bien estamos aquí afuera, somos de todas formas gente productiva y viviente, no de este mundo. Y entonces como sigue encontrarnos así, no? Y hermanos y hermanas de lucha con lo que seas ahorita, no? También de las marchas al inicio y estos trans trans excluyentes, etcétera, feminismos que según ellas, no? Que es decir, güey, yo estoy peleando, estoy al lado de una hermana mía, no? Que estamos peleando en contra de las estructuras, etcétera. Mejor vamos a hacer más números, vamos a juntarnos más y vamos a tirar todo aquello allá afuera, no? En vez de estar pensando si me están quitando a mí esta visibilidad, si me están borrando, si nos estamos sumando, estamos siendo mucho más para pelear, no? Y justo así. Es que además así funciona la diversidad. En mi visión de la diversidad, pues por supuesto que hay gente religiosa y de hecho hay gente conservadora LGBT. Claro que sí. Lo único que no se tolera es la intolerancia. Me explico totalmente. Sí, es de es de porque entonces la gente, por ejemplo, las radicales trans excluyentes que dicen es que ya, ya te volviste el arco iris y es que ubicas que ese arco iris L no es de lechuga, no es que hay muchas mujeres dejando a las mujeres trans, no no es como que sea. Y de hecho, por eso tengo ambas banderas a caja, no acá atrás tengo la bandera interseccional aliada y la bandera del arco iris, porque en últimas son expresiones de la diversidad. Y el tema es que les encanta justo colgarse del de esos pensares excluyentes, pero es que estas historias no las va a entender alguien que no vive en la diversidad. Y en mi visión, los espacios diversos incluyen todas las historias de la gente que tampoco sabes, o sea, claro que por supuesto que la gente heterosexual puede a la marcha LGBT, primero que todavía hombres y mujeres trans que son heterosexuales, saben por no dar millones de ejemplos más. Pero el tema es que inherentemente en el cómo lo comunican la gente, los medios masivos se actúa de modos excluyentes y lo hace por ser personas tibias, no o sea no las buenas veces a propósito, me hiciste un director que me vio a la cara y me dijo yo no te puedo poner la televisión y es como de güey, hice 40 entrevistas el año pasado en la televisión, no sé qué. Sí, sí, México ya está listo, no es de cuenta. Porque eso es el, ese es el tema, no la sociedad no está lista porque entonces la moral, etcétera, y les da miedo y porque no venden y todo. O sea, a mí, para mí sigue siendo un tema tan fuerte de machismo, no? Y que todo entonces, todo lo que tiene que ver con diversidad y sobre todo con lo femenino, no que incluye a las mujeres trans evidentemente que les causa como un choque y entonces no podemos dejar sabes que las mujeres y la diversidad entiendan que está bien hacerlo, no les tenemos que seguir poniendo ahí de tengan miedo de esto, no? Para que no se pueda. Sí, total. Y en eso de nuevo, afortunadamente hemos en la era de la autogestión, la autoproducción o de los medios independientes, porque volviendo a la pregunta de que no recomiendas y demás, pues hay mucha gente que seguir, pero síganles en sus redes, porque arranquemos por acá. Ahora díganme ya qué medio coordina la marcha LGBT saben que en qué noticiero dicen y recuerden mañana en la marcha LGBT vamos a salir desde el ángel y pero ninguno ninguno no no? Claro que no. Dónde nos coordinamos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube? Saber entonces aceptemos eso, aceptemos que la diversidad vive en los medios digitales y que los medios tradicionales o se ajusten o desaparezcan. Me explico o no los adueñamos, no sé lo que sea, pero pero entonces la recomendación no como de que seguimos de más. Sigan a gente diversa. Hay muchas personas trans a quien seguir y hay millones de historias que estoy segura que no han escuchado todo el día de las mujeres trans o ni per sexualizar. Hay mujeres trans en ingeniería, en política, en distribución agropecuaria. No lo sé, güey, saben? Claro. Les bienes también en todos lados como para que digan que hay dos estereotipos lesbianas, butch lipsticks, saben? Y ya se acabó. no bueno. Oye, ahorita ya se nos va a acabar el tiempo y neta que podríamos hablar contigo de tantas cosas, pero no quiero dejar pasar el tema, un tema que creo que es importante y con motivo de esta visibilidad trans, pues uno también, eh, pues yo me considero aliada trans y a mí me gustaría saber, no los aliados, pues tenemos que ser visibles, no nada más decir que que somos aliados y luego a la hora de los chingadasos, pues mejor nos vamos, no? Entonces, eh, para las personas aliadas, eh, qué mensaje puedes decirles? Qué es correcto que hagamos y que no, no? O sea, como orientarnos un poquito para porque luego también dicen, bueno, tú qué? Tú ni eres trans, tú qué andas aquí dentro metida, no? Entonces, como sea, por ejemplo, luego uno se, se, se engancha o me da coraje algo y yo quiero, quiero alzar la voz, quiero decir algo, pero pues también, pues me estoy metiendo donde no me llaman tampoco que me digan cállate blanca o algo así, no? Este, o sea, qué? Qué? La verdad es que hay algo hay que decir acerca de cómo los cuidadrancherismo son tóxicos, no? Sí, estoy de acuerdo. Las historias trans, eh, claro que las debería contar una persona trans hace nada. Me invitaron a capacitación para que literal yo supervisar la capacitación porque habla de temas trans y entonces a eso le doy la bienvenida, no? Porque, porque tampoco se trata de en esta discusión. A veces veo estos foros de los niños y las niñas trans y son una mujer que no es trans con otra mujer que no estarán. Así es por y además para rematar a gente que no conoce gente trans y que no amista y que no convive con o sea para rematar. Entonces, pues bueno, podemos sentarnos aquí a hacer un panel súper cool acerca de si pueden existir o no. Las personas de Afganistán y la decisión a la que llegamos primero que toque va a importar. Así me explico y de lo que hablemos y que vamos a saber y sabe. Entonces para la gente del rubro de aliadas veo que siempre este este como miedo no es que yo no sé si puedo usar. Hay gente que puso la bandera interseccional si no soy feliz de si claro es que eso se trata en donde lo que hay que tener presente es evidentemente como en todos los movimientos, pues aunque estés ahí buscarse camino para darle espacio a alguien de quien estés habla no como que bien que pudieran haber hecho ustedes este live sin mí, no? Y entonces se agradece mucho que me despegó. Pero no, pero no es que porque yo creo que también existe algo muy importante, así como hablamos mucho del mansplaining, también hacemos un chingo de sisplaining, sabes? Sí, o sea, hablamos siempre desde como yo ya soy de la diversidad, entonces ya siento que conozco las historias porque tengo cifras, porque hablo del privilegio, porque hablo de la expectativa de vida, no porque me conmueve, etcétera, pero siempre escucharlo de una voz que además como tú que haces tanto que yo te sigo, no yo a cada rato estoy trabajando, me pongo a escucharte los rojas, no? Y te aprendo muchísimo cañón, no solo de la diversidad, sino de muchas historias alrededor. Y creo que lo importante es eso, escuchar a la gente donde lo está viviendo para aprenderlo. Y entonces sí, ser un aliado que estás ahí, te haces un ladito, cooperas calladito, no? Y puedes apoyar mucho, pero no estar la historia desde acá. Y te fijas y te asomas. Y entonces exacto. Entonces mi recomendación ahí es usen las redes y denle follow a gente de la diversidad y convivan con para además no hablar de su diversidad. Saben? Digo igual y si quieren, no sería chido, pero pero es como conocer el aspecto humano de la gente en general. Es bien divertido porque somos personas justo diversas. Yo a veces me maravillo cuando veo, por ejemplo, grupos de linchas, no? Y entonces digo, no, porque que todas estas personas le digan mujer, no? Son cuerpos tan diferentes. Y eso para mí es espectacular. Entonces en que se vean todas las diferencias y las diversidades con asombro, como niños y niñas chiquitas solucionado la mayoría del problema y todas las diversidades. Entonces se vuelven intercambios culturales y ya como en los sesentas, cuando se habla acerca de la gente, otro país no viene de Rusia, Rusia hoy. Pues si así la neta, esa persona es pansexual, pansexual hoy cuentan. ¿Qué es eso? Sí, pero no desde el morbo, sino desde la curiosidad y el asombro. Y entonces es una posición muy que nos enseñan a evitar, no? Porque es como infantil un poco, no? Donde todo es ve, no, mira las estrellas, la flor, no? Pero sí, la verdad es que wey, perdón, las estrellas son un fenómeno galáctico espectacular, que no puedo con bolas de gas que están flotando por ahí. No mames, no las, las flores wey que agarra una, un modo de magnificar lo que estás viendo y se puedes perder ahí todo el día viendo cómo fluyen las cosas dentro de una flor. no es como entonces hay mucho asombro que estamos dejando de lado porque nos enseñaron a tenerle oso a las actitudes de niños y niñas chiquitas. Y en mi recomendación con la gente que siente que no es diversa, porque yo sé la filosofía que todo el mundo tiene una diversidad. Puede ser norte y en la Ciudad de México, puede ser alta chaparra, tener acento, puede ser una persona boomer en una oficina llena de millennials, son milenial en la oficina llena de boomers. Todo eso es diversidad que no es LGBT, pero sigue siendo procesos de la diversidad para toda esa gente es vean las diferencias con asombro, porque todas las diferencias añaden. Saben? Claro. Y lo demás es tener ganas de aprender curiosidad.